Estamos en contacto con Marco Papachi, el presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y le vamos a preguntar por la reciente visita a Italia y reciente gira de actividades, de conferencias, de encuentros de la diputada Mariela Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de La Habana por toda Italia, porque ha tenido muchas actividades y entiendo por lo que hemos ido leyendo que han sido actividades muy exitosas. Bueno, Marco, cuéntanos. Bueno, ante todo un abrazo y un saludo a todos los amigos de Cuba Información. Bueno, el año pasado yo me encontré con Mariela Castro, con la diputada Mariela Castro y directora del CNSEC en Cuba y le propuse de dar un viaje aquí en Italia y pasado un año volvimos a escribirnos y finalmente aceptó nuestra invitación. Ella empezó las actividades, los encuentros por Milano, después fue a Génova, Torino, Florencia, Roma, Pescara y terminó su gira en Calabria, donde están los médicos en nuestras regiones del sur de Italia. Un balance muy positivo. Ella se ha reunido no solamente con los compañeros de la solidaridad, sino fue recibida por alcalde, profesor universitario, directores de periódicos. O sea, una gira muy, muy, muy positiva. Y también los medios de información locales le han dado una buena atención. Hasta alguna agencia de información nacional, como el ANSA y la RAI, hablaron de su presencia. Obtuvo un gran público en las varias ciudades donde ella ha participado, a pesar de las amenazas que hemos recibido de parte de grupúsculos de gusanos, así mismo quiero llamarlo, anticastristas. El momento más emotivo de la gira fue la visita en Calabria, donde se reunió con los médicos que están trabajando en el sur de Italia. Fue un momento muy importante, porque ahí podemos ver como los médicos cubanos son bien acogidos por la población de Calabria. Cuando terminó su viaje, Mariela estaba muy, muy contenta de su gira y nos dijo que no se esperaba una gran acogida en nuestro país. También fue recibida por el sindicato, directores de las universidades. O sea, un amplio espectro de realidades sociales, políticas, económicas y culturales le dieron la bienvenida y con su presencia en todo el país. Desgraciadamente, como era previsible y como suele ocurrir en estos casos, la contrarrevolución cubana en Italia, en esta ocasión, ha tratado de boicotear alguna de las actividades de Mariela Castro y de la Asociación Italia-Cuba. Y Marco Papachi ha sido víctima de la manipulación en las redes sociales y en algunos de estos medios que están financiados por el gobierno de Estados Unidos, como es el caso de Cubanet, donde han aparecido, bueno, pues informaciones o falsas informaciones acusándote de cosas que no son ciertas. Porque hubo un pequeño incidente que te agradecería que nos narraras en primera persona, Marco. Primero, ellos intentaron hacer unas cuantas manifestaciones con un grupúsculo de cuatro o cinco personas, no más, en varias ciudades de Italia. Y fueron rechazadas por la misma gente que ha participado en las varias actividades. Pero la cosa más desagradable pasó en Roma. Cuando ya se estaba terminando la actividad, se presentó una periodista, se presentó con su nombre, una tal Tremamuno, diciendo que era una periodista de Cubanete, y quiso entrar en la actividad que se estaba desarrollando en el aula magna de la Universidad Valdez de Roma. Le fue dicho que no podía entrar porque la sala estaba llena y no había más espacio para entrar, por una cuestión de seguridad del lugar, del local. Y ella empezó a grabar desde afuera, y de pronto parecía que la situación estaba normal, pero todo el mundo estaba viendo que ella estaba haciendo alguna llamada. Y de pronto se acercó un hombre con un carro, dejó el carro en el medio de la calle, y empezó a gritar insultos contra Mariela y contra la Revolución Cubana. Ahí llegó la policía, sacaron el tipo, el tipo dejó el carro ahí en el medio. Imagínense el miedo que podía pasar. No sabíamos que había en este carro. Enseguida el carro fue movido de ahí de manera rápida. Se puede pensar todo, sabiendo que ellos siempre han apoyado actos violentos, sacaron el carro, y la policía se llevó a este hombre que estaba insultando. De pronto la periodista empezó a grabar la policía que había parado a este cubano. Yo me acerqué a ella de espalda para que no grabara esta cosa, porque no se puede grabar un policía cuando está parando a una persona y lo estaban haciendo en modo pacífico. Yo me acerqué a ella dándole la espalda, y ella de pronto me puso el teléfono en la cara desde atrás. Y yo simplemente con un gesto de la mano traté de quitarle el teléfono delante de mi cara, y ella empezó a gritar que yo la estaba agrediendo. Simplemente yo le dije, quítate de aquí, quítame el teléfono de la cara, porque no es cosa correcta y es una violación de respeto que una persona debe tener. Y ella empezó a gritar llamando a la policía, y la policía vino y le dijo que ella no debía grabar. Pero en la grabación de ello, cuando se acerca el policía, ellos interrumpieron las grabaciones. Y era una directa de Cuba Neste, y el día siguiente mi imagen estaba en todas las redes sociales, hasta en el canal de aquel personaje que da vómito a sí mismo, y me asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, de Otaola, y en varios espacios de la red, acusándome de haber agredido a esta periodista. Fue todo al revés. Ella estaba preparando este show, este espectáculo, para después ponerlo en la red, diciendo que es el represor del gobierno castrista, amigo de la embajada de Cuba en Italia, se había comportado como todos los represores que hay en Cuba. Mistificaron el acto, porque fue ella que, sin respeto, me puso el teléfono en la cara desde atrás. Yo simplemente la alejé con la mano atrás, y ella empezó a gritar. Esto fue lo que pasó en Roma. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba tiene una actividad muy potente de ayuda material a Cuba, no solamente de acciones de sensibilización o de acercamiento de información sobre Cuba, sino que, bueno, desarrolláis, y habéis desarrollado en este año 2022, bueno, numerosas acciones en este sentido. Me gustaría que nos hicieras un pequeño balance, de lo que habéis enviado a Cuba, de los montos, de los importes, de qué tipo de materiales habéis enviado, y, en concreto, en qué se ha podido beneficiar Cuba o determinados sectores o centros de la isla. Bueno, desde el punto de vista material, hemos cerrado el año pasado, enviando a Cuba tres contenedores, con un total más o menos de dinero, así como, o sea, de material recogido alrededor de un millón de euros. Pero la cosa de la cual soy más satisfecho fue el financiamiento económico que nosotros hemos terminado el 2022 con cuatro campañas. Una campaña para la acusición de fármaco oncológico para niños cubanos, y ahí enviamos casi nueve mil euros. Una recogida de dinero para los danificados del hotel Saratoga, y ahí enviamos diez mil euros. La campaña por el incidente de la base petrolífera de Matanzas, y ahí enviamos casi veintiséis mil euros, y también una recogida de dinero para los danificados del huracán Ollán, y que casi enviamos alrededor de veinti mil euros. Para terminar, unas cuantas campañas que hemos tenido, financiamos al CIM, que es el Centro de Inmunología Molecular, con treinta y ocho mil euros. Y cerramos este año, 2022, con más de cien mil euros. Debo decir que desde el punto de vista económico, ha sido un esfuerzo magnífico, porque somos una asociación de solidaridad, no somos financiados por nadie. Debo decir que esta es una demostración más que el pueblo italiano quiere a Cuba, quiere a la Revolución Cubana. Muy satisfecho, simplemente porque cuando Cuba necesita la ayuda del pueblo, de los amigos de Italia, este siempre ha respuesto con una gran acogida. Nosotros fuimos entre los primeros que aceptamos de trabajar con la campaña de todos los círculos, con todas las asociaciones, con todos los movimientos europeos, el tema de Hand Block Cuba. La campaña sobre el bloqueo debe ser una campaña fuerte por todos los compañeros de Europa. Y, por ejemplo, nosotros hemos logrado poner juntos varios artistas intelectuales deportivos y que prestaron la imagen bajo la campaña Yo estoy en contra del bloqueo. Y también en varias ciudades nosotros hemos expuesto nuestra pancarta bajo los monumentos más importantes. Usted sabe que Italia es uno de los países donde hay más historias, más monumentos conocidos en todo el mundo, en Venecia, en Roma, en Milano, en Génova. Por todas partes, los compañeros nuestros adquirimos, compramos una pancarta, la famosa pancarta amarilla, y la hemos expuesta. Retomaremos este discurso porque también hacemos parte de aquel grupo de personas, de compañeros, compañeras, que van a participar al Tribunal Europeo que se hará en Bruselas. Ya en esta organización, en este grupo que está trabajando, están varios de nuestros compañeros. Yo estoy, por ejemplo, en la sesión política, pero también tenemos algunos abogados que van a participar en la parte directamente fiscal, judicial de este tema. Para nosotros es muy importante subrayar una vez más que el bloqueo es un acto genogida y criminal. Y todos los compañeros de Europa pueden contar con nuestra presencia en nuestra batalla. Hace unos meses te veíamos, Marco, reunido con el presidente cubano Miguel Díaz Canel. Entiendo que, bueno, una reunión muy emotiva para ti. realmente una ocasión, pues yo creo que de esas que marcan a una persona de la solidaridad. Cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro y también el motivo de tu viaje a Cuba que tuvo, bueno, pues un objetivo muy específico, ¿no? Que me gustaría que explicaras a la audiencia de Cuba Información. Bueno, al principio mi viaje, yo tenía que viajar a Cuba por participar al Festival Timbalaye, que es un festival cultural organizado por los promotores culturales que trabajan aquí en Italia, Irma Castillo Eurices Mora. Pero después, por el problema que pasó en Matanzas con la víctima que hubo en Matanzas, se suspendió esta actividad y de todas formas yo estaba ya viajando para Cuba y la embajadora de Cuba en Italia, Mirta Granda Haberoff y el ICAP organizaron mi encuentro con el presidente Díaz Canel. Debo decir que fue un momento muy emotivo porque me recordó también mi encuentro con el inmenso e inolvidable querido comandante jefe Fidel Castro. Ser recibido por un presidente de Estado siempre significa mucho, significa que nuestra asociación, si no en general, el Movimiento de Solidaridad representa algo y el presidente fue la primera cosa que me dijo que le agradecía a la asociación nacional por esos 62 años de solidaridad con Cuba porque quiero recordar que nosotros nacimos en el 1961 y la cosa que más me emocionó fue que recibieron casi en directa la primera ayuda que nosotros entregamos por lo danificado de Matanzas le entregamos un cheque de 10.000 euros y nada después hablamos de muchas cosas de política de la campaña de solidaridad de la situación en Cuba y debo decir fue un momento también muy importante y también de satisfacción porque esta felicidad este empeño yo después se lo pasé a todos los compañeros de la asociación nacional y te puedes imaginar por primera vez en nuestra historia un presidente de una asociación había sido recibido fue el presidente de la república cuando me encontré con Fidel era otra ocasión otro tiempo por eso te digo todavía pensando en este momento estoy muy muy feliz y me emociono a recordar aquel momento y tengo que darle la gracia al presidente de la república Díaz-Canel y a todos los compañeros y la compañera que han permitido este encuentro este año se van a cumplir los 70 años del asalto al cuartel Moncada que bueno es uno de los grandes hitos de la revolución cubana y en Italia vais a celebrar desde la asociación Italia-Cuba pues actividades de conmemoración de este hito histórico me gustaría que nos que nos explicaras qué es lo que tenéis preparado organizar el 26 de julio de este año será el 70 aniversario de la TAC al cuartel Moncada nuestra asociación por ejemplo al principio del año hemos diseñado nuestro carnet con la imagen de Fidel y el Moncada que se ve desde Alejo y esto es el carnet de nuestra asociación de este año y en todo el país tenemos la tarea de recordar este importante acto que ha cambiado la historia de Cuba invitaremos en Italia varios compañeros de Cuba entre ellos va a estar Raúl Capote va a estar el periodista Oliver Zamora y esperamos tener aquí uno de los cinco héroes todavía no sabemos quién va a aceptar entre ellos nuestra invitación pero quería informarte una cosa que no te había dicho antes tú sabes que en el Gramma la expedición del Gramma estaba un italiano que se llama Gino Doné bueno nosotros recibimos de la familia de Gino Doné la ceniza y por un acuerdo con el gobierno de Cuba y en particular con el presidente Díaz-Canel en el mes de abril mayo entregaremos la ceniza de Gino Doné a Cuba y para que sean custodiadas se dice en el panteón de los Grammistas y esto para nosotros es un honor y un gesto que le debíamos a este italiano que ha participado a este acto histórico y quería darte esta noticia que pienso que sea una cosa muy interesante muy bonita bueno Marco Papachi presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba un placer como siempre conversar contigo en este caso bueno por medios digitales enviarte un saludo desde el equipo de Cuba Información sabes que tienes este espacio para la Asociación Italia-Cuba para la solidaridad italiana en general con la isla desearte todos los éxitos posibles en la andadura solidaria de la Asociación Italia-Cuba muchas gracias hermano un abrazo a todos los amigos de Cuba Información y seguimos la lucha ahora 그런 que Gracias por ver el video.